y muy buenas a todos los medios al canal de roma dolorosa bienvenido a nuestro canal bien es el canal de mortal kombat 1 en el día 2 presentó un súper mega truco vale para conseguir experiencia para conseguir monedas que tipo de monedas todas las tres monedas monedas coronas moneda de temporada a ver moneda de pago no vale para este truco vamos a ponernos a cualquier personaje al que queramos a ver también os digo a más niveles menos sube de experiencia vale mira por ejemplo me voy a poner a reiko vale el cameo cano y talismán pues mira que tengo equipado de siempre que me viene muy rico importante reliquia la de no es basura porque la única reliquia que te da experiencia no han conseguido que me den ninguna más así que utilizamos esta como orientarlos para las torres vamos a la tienda que por cierto esta tienda mirarla de vez en cuando porque te vienen jeringuillas de estas y te vienen en componentes bastante bastante interesantes ahora mismo nos han tocado componentes de mierda pero hay componentes bastante bastante interesantes vale para ir a la torre que queremos ir bueno por cierto para que veáis que me he puesto a havoc esto a havoc a reiko y que no no tengo ningún nivel vale o sea no lo sin utilizar vais a ver como por el botón como los tontos venimos derecha venimos derecha y está no porque es de tres pisos buscamos la siguiente torre que es una torre de un solo piso como veis torre un piso durante 12 horas que daros cuenta de que tardará una hora en que suba esto entre crédito que tal y que cual 11 horas pero ahí en el resto de mapa podéis buscar que hay un montón de torres de una de una de un solo piso y te dan la misma recompensa que las torres de 18 pisos la misma te dan la primera vez que lo completas un componente o algún utensilio para invasiones las monedas también os recomiendo que os acabéis el modo invasión para que tengáis nivel 30 y todavía pues es que se note muchísimo más vale porque si no pues a lo mejor es que fijaros yo ahora mismo es que tengo 5000 de vida por eso tengo nivel 30 tengo tengo los personajes al personaje que no es el personaje lo que habéis visto el personaje no lo ha tocado es que estás con otra cuenta no tendría nivel 30 de invasiones jamás pero fijaros que más lo estoy haciendo fijaros que más lo estoy haciendo que si yo creo que podría dejar apretado el botón de de cubrirme que esto estaba hecho vamos a intentar no hacer brutality porque si no nos lo quita el vídeo youtube y ahora fijaros cómo sube la barra a ver os vuelvo a decir lo mismo nos vale para eso para desbloquear fatalities de los personajes o brutalities y para subir los primeros niveles fijaros como subido media barra en un solo combate en un solo combate monedas mirar 100 100 y 100 si hubiera sido la primera vez que lo hago me da un componente que ya me lo dieron que aparece por cierto bastante bueno y es que podemos repetirlo vamos a repetirlo otra vez ojo sé que a lo mejor consigues más monedas en el modo invasión por el dura en plan ir por ahí haciendo terminando la invasión lo que pasa que el modo invasión ya lo he completado pues si no es al 100% por ahí anda no quiero decir al 100% porque no lo sé pero un poco lo falta la verdad aparte que la pantalla es muy frustrante porque el humo que no tiene que tienes arriba se junta con el fuego que tienes en el medio con las chispas que salen de las 5 con que pin que pan con que pin que pen ahí está es que los que hacen no es mal no sé si luego a repetir otra vez con un personaje que se quede un poco mejor porque no hacemos brutales y porque youtube es muy sensible y vais a ver que subimos la otra barra nivel 1 conseguido 200 monedas de cada una que 200 monedas ojo en el modo invasión y poco ha faltado 200 monedas en modo invasión es poca broma vais a ver lo que podemos comprar en modo invasión por 250 monedas a ver si está bueno espérate que no sé para qué voy andando aquí de vez en cuando echarle un ojo ya os digo a la tienda porque además es que nos viene de perlas esta torre porque es que tenemos la verdad es que no nos han tocado porque es que tenemos la tienda al lado para según vamos farmeando monedas por un lado experiencia venimos por aquí y buscamos esos consumibles útiles que nos vengan bien para preparar nuestros talismanes etcétera para subir el personaje para subir es que yo creo que subes invasión también en caso que te falten unos cuantos niveles también es aquí a torres y lo consigues pero ya digo mi recomendación torres de nivel 1 torres de piso 1 que diga el nivel cuidado el menor cuidado porque a mí me ha salido una torre de nivel 190 y la madre y me ha costado un huevo y la llama al otro así que espero que os haya gustado el truco aprovechar porque esta torre los digo que está a poco tiempo un like no yo creo que esto se merece un like y decir romeo por favor ya lo estaba tardando y nos vemos la siguiente amor pero